Desde la década de los 70, Efraín Medina impuso el sello de su estilo inconfundible. Siguiendo los caminos de los maestros de praxis, cultivadores de la llamada pintura matérica, Medina logra comunicar su mensaje y sus emociones a través de un tratamiento audaz de la materia pictórica. Una pintura de fuerte textura centrada en torno al rostro, fundamentalmente femenino. Un expresionismo figurativo de tonalidades dramáticas, Un expresionismo del rostro expectante, interrogante y erático, vuelto sobre sí mismo. Rostros de ojos esféricos y ovoidales, rostros de ángulos exageradamente pronunciados, Ojos de cristales y rejillas como ventanas de otro mundo, Disueltos a veces en el grito de protesta que exigía la época y sigue exigiendo la nuestra, Pues el dolor y la injusticia humana no terminan. Un dolor cósmico, más que político. Rostros de concavidades terráqueas, lagunas, lagos, cráteres en que navegan o se atascan o bailotean o se precipitan lunas, Aerolitos, planetas perdidos para siempre. Pintuda fetal, obsesionada por las redondeces mórbidas, Pero también por los cortes bruscos del rectángulo y de otras figuras geométricas Que se conciertan para desconceptar al espectador. Rostros egipcios, sumerios, griegos, bizantinos, folk, indios, mestizos, como los de esas nicaraguapas, En donde el rostro se confunde con el corazón, la imagen con el sentimiento. Y el atismo de la expresión dura, que sin embargo conforma un espacio sensual, Tierno y dulce como la infancia de América, Inmensa porción de tierra descubierta hace más de 500 años, Pero todavía infinita en su virginidad y en sus enigmas. Desde hace un buen tiempo, Efraín Medina ha hecho una especie de alto en el camino Y recluido en una quinta de cazares, se ha dedicado a trabajar una pintura Que sin negar sus concepciones anteriores, introduce elementos de sosiego, de serenidad. Este nuevo elemento le ha dado a su pintura un toque de languidez nostálgica Que invita a sosiego y la reflexión. Sus texturas se elaboran en función de su elemento lumínico, Disponiendo y centrando el cuadro en un sentido de horizontalidad. El horizonte del mar entre el blanco y el azul. Los paisajes marinos de Efraín son algo así como el homenaje de un expresionista A la paisajística y origen impresionista. El homenaje al mar de un expresionista impresionista. Visiones del mar con muelles y las lanchas y barcos. El azul marino en contraste con el difuminado del cielo. El enigmático caracol entre blanco y azul. El sol que en Medina es siempre espectral, húmedo, lunar, sellado por el estigma de la noche. Sus peces son sobrios, simples, elementales, casi esquemáticos. Sumidos en el agua espesa, en la luz mineral de las profundidades. En esta su última exposición, puertos y anclajes, aparte de sus infaltables nicaraguapas, parte querida de su icónica personal, que ahora se perciben tras un difuminado fondo marino, Medina nos ofrece un conjunto de visiones de barcos, vapores o barcas ancladas en puertos abandonados. Un escenario de formas estáticas. Un mundo anclado, un mundo que no avanza. Barcos anclados, sumidos en sí mismos, como una gran metáfora de la soledad y el abandono. De frente del mar, el silencioso mar de cazares en vísperas del invierno. El mar cuyo horizonte de fren puntúa, segmenta, lo dispone para dividir el espacio de su nicaraguapa. Arriba el rostro de alargados ojos, abajo el cuello tubular, el hombro liso de fulgores ocres. El viento corre, se alza en los parajes yertos, como hablando, como gesticulando. Se detiene y de repente llega el calor. Y otra vez el artista toma la espátula para la textura, para la espesura, para la explosión del color. La alquimia de ese ocre con el negro, ese rojo con el verde, ese azul del horizonte con el blanco del cielo ascendiendo. Y la expresión de la muchacha de cerrados labios incitando al reposo, al renovado sueño del mediodía junto al mar. Proseguimos en Así es, Nicaragua. Estamos en San Judas, un barrio de Managua. Y hemos llegado a la casa de Reinaldo Bosque. Él es un pintor graduado en la Escuela de Artes Plástica. Con la cámara de Gustavo Blanco vamos a entrar a su taller. Reinaldo Bosque, él pinta su realismo. Abstracto, impresionismo. Bueno, es un artista completo. Con la cámara de Gustavo Blanco vamos al taller de Reinaldo Bosque. Bueno, antes de estudiar en la Escuela de Bellas Artes, yo estuve en el taller del maestro Ricardo Morales. Recuerdo allá por los años 90, ¿verdad? Y entonces tuve un buen tiempo en el taller del maestro Ricardo Morales. Él me enseñó primeramente todas las herramientas básicas y las herramientas de las artes, tanto historia del arte. Pero me dijo un día, es necesario que estudies en la Escuela de Arte porque vos necesitas graduarte. Entonces, entré en el 92, ¿verdad? A estudiar en la Escuela de Bellas Artes, salí en el 97, me gradué en el 97. Luego estudié un año para docente. Y saqué la espelicación de docencia. Y luego estuve trabajando ya en conjunto con él, dando clases en varios lugares, en varios lugares privados, uno de ellos, Calería Praxis. Y ya en el 2008 entré a la Escuela de Bellas Artes como docente, pero no como docente en planilla, sino que por contrato. Fue hasta el 2015 que ya entré ya como docente en planilla. A partir de esa fecha, tengo plaza en la Escuela Nacional de Bellas Artes como docente. Usted tiene su obra, es un artista plástico y también es docente. Dígame, ¿esto le resta trabajo como pintor o viceversa a la docencia? ¿Cómo hace usted para manejar su tiempo? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es poder administrar el tiempo entre docencia y artista, como artista plástico. Como docente, yo tengo que crear una serie de organizaciones metodológicas. Y eso me resta tiempo, pues a la hora de ponerme a pintar y a crear mi propia obra y a crear el plan de metodología, que voy a impartir clase, eso te resta tiempo. Pero tampoco no significa que te vas a consumir por completo tu obra. También tengo tiempo para la obra, aunque muy poco el tiempo, limitado, pero tengo tiempo para la obra. Mi obra ha sido una obra bastante ardua, una obra con mucho empeño, una obra muy personal. Y yo creo que las dos cosas se complementan porque no puedo quedarme solamente como artista en mi estudio o en una galería o un museo mostrando mi obra. También tengo que dar a otros lo que yo he aprendido y dar a otros también una visión mejor de lo que son las artes plásticas y el mundo creativo también. Pero este amor, ¿cómo nace? ¿Desde pequeño o viene de familia? Pues yo no sé, en mi familia yo no he visto gente que esté tan apegada al dibujo. Yo tuve un primo que era caricaturista, le gustó mucho la caricatura. Así, tan ligeramente, él no logró completar la caricatura. Pero yo creo que a mí me nace las artes plásticas por la intuición de la necesidad de completar algo en mi vida a la edad de los 13 años. Yo sentía que había estudiado algo de computación, había estudiado otro tipo de herramientas, pero no completaba lo que yo quería. Bueno, este arte de la pintura es un diálogo entre el pintor y la tela, ya que le va dando forma, colores, le va dando vida a lo que va a crear. En este caso, es un macho ratón. Yo quiero saber, primeramente, ¿qué macho ratón es este? Este macho ratón es un macho viejo. En la obra del Huehuense hay cuatro macho ratón, cinco macho ratón. Entonces, dentro de los cinco macho ratón, este es el que guía, el bailante que guía a los otros macho ratón. Entonces, este macho ratón lleva crin en su cabeza, lleva cola, va descalzo. Generalmente, siempre se cree que los machos ratones van con sandalia, no, este va descalzo. Y su indumentaria es completamente de cuero, el chaleco que lleva, y la especie de camisa que es como amarillenta o color pálida, este macho ratón. Yo pinto esto, generalmente, esto es un regalo que voy a hacerle a alguien que me lo pidió. Pero generalmente, la mayor parte del tiempo que yo trabajo, trabajo paisajes. Paisajes en lo que es la obra personal, yo trabajo mi obra lúdica, que es una especie de surrealismo con un poco de abstracto también. Bueno, yo lo felicito por este taller que está ordenado. Aquí está todo bien bonito, cada cosa en su lugar. Y también por esta obra de arte que, sin duda, va a quedar súper bella. Y también quiero verlo pintar. A ver, los amigos televidentes quieren verlo en acción. ¿Qué dicen? Está bien, cómo no, mucho gusto. Bueno, adelante. A ver, los amigos televidentes. Y en este programa especial de las artes plásticas, en homenaje a Rodrigo Peñalba, pues, me tocó ir a la casa del gran Aparicio Artola. Así lo conozco yo desde hace unos 30 años, el gran Aparicio. Artola ha sido mi amigo desde que estaba en la Escuela de Artes Plásticas y se ha dedicado a hacer arte con el feísmo, el arte del feísmo. Vive aquí, en este barrio que se llama Santa Rosa. Me ha recibido, desde la entrada, me ha recibido con esa amplia sonrisa que tiene Aparicio Artola. Y aquí estoy en el patio de las esculturas, viendo unas esculturas antiguas, otras nuevas, recientes. Pero lo voy a preguntar mejor a Aparicio. ¿Cómo está compuesto este patio de esculturas? ¿De qué año a qué año? Aquí hay trabajo. Bueno, estas que están viendo aquí son las más recientes obras en un contenido social y sus meditaciones, más que todo son meditaciones los que yo presento aquí dentro de este campo de la arte. Como puedes ver, esta mujer que está aquí, es una mujer que si vos te desees aquí, a verla de aquí para acá, se está como reclamando algo, como esta se llama... Dame, dame, mira. La cobradora de impuestos se llama. Aquí anda con su cartera, ¿verdad? Sí. ¿Ves? La mamá. Ella se llama la limpa del chunche. El que está allá. Yo veo también que tenés, en el feísmo, tenés muchas figuras, bueno, imaginativas, pues. Este es una metáfora aquí, como puedes ver aquí, el hombre, pues, este... ¿Sin cabeza? Sin cabeza, pero la tiene puesta ahí, pues, o sea, que no la ha perdido. Sí. Y creo que está ahí, pues, en una posición de negación, pues, al sistema, a la sociedad. ¿Cómo te inspiras para hacer estas cosas? ¿Cómo te inspiras? ¿De dónde te viene el arte del feísmo? ¿O el feísmo como arte? Bueno, yo hago lo que veo nomás. O sea, yo hago de dos maneras, este, lo que no me gusta y lo que me gusta, pues. Eso es lo que yo hago, pues, dentro de todas mis presentaciones. ¿Quién fue tu maestro? En Escultura, bueno, del Flor. Ah, el Nica. Ah, el Nica. Sí. ¿Y en pintura? Supuestamente él, este, me dio un año clase, pues, en pintura también. ¿Tenía? O sea, que no tuve otro profesor de pintura. Vamos a... O sea, no he estudiado pintura, solo he estudiado escultura. Vamos a ver, aunque él dice que no he estudiado pintura, ha hecho pintura, y bien interesantes los temas. Vamos a verla, la pintura de Aparicio Artola. Bueno, estamos ahora en el taller de Aparicio. Aquí es donde pinta, aquí es el taller donde él pinta. Allá tiene un cuadro que parece que es un torhuaco, un bailarín. Traelo, Porfirio, traelo a Aparicio. Aparicio, ¿qué es esta figura? ¿Es una figura que está pegando a un grito o no? Pues sí, es una figura que está ahí, este, como vendiendo eso. Todos estos que están ahí son personajes, pues, que están ahí, pues. Y él lo estaba... Es un titiroteo. ¿Cómo se llama? ¿Titiritero? Titiritero, pues, de esto, pues. Entonces, es un titiritero que también pareciera que fuera un vendedor de medallas. ¿Verdad? Un vendedor de medallas en una fiesta patronal. Bueno, qué simpático este taller de Aparicio Artola. Aquí tiene una muñeca, una mujer de espalda, ¿vean? Bien definida. Una muchacha, una muchacha de espalda, pelo amarillo. Una muñeca, parece la novia de Chucky, podríamos decir. ¿Mirá? ¿Qué es Aparicio? Bueno, si vos ya la baptizaste así, ¿me entendí? Puede ser. ¿Son de este año? ¿Son de este año? ¿Ah? ¿Son de este año? Sí, todos esos son de este año. ¿Está trabajando? ¿Sigue trabajando? El primer trabajo que hice después que salí de la escuela fue a mi mamá, que es esta que está aquí. Aquí tenemos un busto, un busto. Esta es la mamá de Aparicio. ¿Cuándo murió tu mamá? En el 89. ¿Y su esposa cuándo falleció? En el 90. En el 90. O sea, hace 23 años ya. Hace 23 años. Está viudo este hombre. Está viudo. Está viudo y está a la orden, ¿verdad? Aparicio Aartola, gran pintor, gran amigo. Ataca con todas las técnicas. Óleo, pintura, aguada, escultura. En fin, aquí trabaja este hombre que es representante en el arte del feísmo. Un gran escultor. Profesor de la escuela de artes plásticas en la colonia Dambach. Ahí está Aparicio dando clase a los muchachos. Les da clase de escultura. Escultura nada más, ¿verdad? Les da clase de escultura y tiene sus alumnos. Algunos alumnos han tomado hasta el estilo de Aparicio. Aquí tenemos a un alumno. Este muchacho, ¿cómo se llama? Federico. Federico. Y vean, un poquito de la figura tétrica. Parece a los trabajos que hace Aparicio, pero creo que el muchacho ya cambió de estilo. Y aquí tenemos figuras. Figuras humanas. Y figuras surrealistas también. Y hemos llegado a la parte final de su programa Así es Nicaragua. Hoy presentamos la segunda parte de Artes Plásticas Nicaragüenses. Con reportajes históricos. Y también, no solo pintores, escultores. Vamos a ver si preparamos una tercera parte de Pintores y Escultores Nicaragüenses. Agradezco a Roger Sánchez, que trabajó en la cámara. Cristian Olivas, en la edición estrella. Un editor estrella, Cristian Olivas. Y por supuesto, a Perla Martínez, que me acompañó en este programa. Así que hasta la otra semana, queridos amigos y amigas. ¡Gracias! ¡Gracias!